Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar cómo escribir letras bonitas con un simple bolígrafo a través de una serie de consejos que vamos a ver. Cuando hablo de letras bonitas me refiero a una caligrafía que tenga proporción, que tenga armonía y que dé gusto verla. Lo primero, como no, es escoger un bolígrafo adecuado para hacer caligrafía o letras bonitas. Lo podéis hacer con el Big Crystal Medium Blue, pero siempre será mejor el Crystal Soft Blue. De hecho, en este vídeo ya os enseñé la diferencia entre escribir con uno, con otro o con otro. Y últimamente he descubierto otros bolígrafos de gran calidad, como por ejemplo este que es el Jet Stream de Uniball, que también hice la reseña. Aquí podéis ver cómo escribe este bolígrafo y realmente lo recomiendo para caligrafía de carácter normal, aunque para trazos finos y gruesos sigue siendo mejor este, el Big Crystal Soft. Dos, el soporte. El bolígrafo no es una herramienta de escritura que sea estable, así que por lo menos necesita un buen soporte, como una mesa que no se mueva, que no coge, y después algo sobre la mesa, por ejemplo, un cutting mat o tabla de corte. Ya os hice una reseña, podéis ver por aquí, sobre la utilidad del cutting mat para caligrafía y otras manualidades. También podéis poner debajo varias cartulinas o un cuaderno, por ejemplo, este por aquí, pues es utilizar un cuaderno simplemente como soporte para que esto sea blandito y lo vais a agradecer muchísimo a la hora de escribir con caligrafía. De hecho, también podéis utilizar varias láminas pautadas o rayadas como esta, porque ellas mismas hacen como soporte de cartulina y además pues tienen ya unas pautas que os van a servir también de ayuda a la hora de caligrafiar. Y por último, pues una alfombrilla de escritorio de piel, que ya no es muy habitual tenerlas en los escritorios, antes sí, pero la piel, como está tratada, es blandita, pero no demasiado y es ideal para escribir con bolígrafo o incluso con pluma estilográfica. La pauta es otro de los elementos que considero esenciales para poder hacer una letra bonita, ya sea con bolígrafo o con cualquier otro instrumento. Por lo tanto, por aquí tenéis un vídeo donde os enseño a hacerla a mano para conocer proporciones e inclinaciones y que la letra sea armoniosa, pero también tenéis otro vídeo donde os enseño a hacer pautas como esta para poder imprimirla y así que la tarea sea más sencilla y los resultados sean mejores. Una vez habéis escogido el bolígrafo, el soporte, el papel y tenéis la pauta, es el momento de practicar los ejercicios de caligrafías, los de trazos básicos, como estos que veis por aquí y estos otros que veis por aquí en el vídeo, de los 7 ejercicios para principiantes. Esto es en cursiva, se puede hacer sin cursiva, va a depender del tipo de alfabeto que elijáis y ahora voy a hablar de ellos. Hay muchísimos alfabetos que podéis escribir con bolígrafo y en mi canal tengo un tutorial para muchísimos de ellos. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos una caligrafía cursiva inglesa o coverplate que podéis ver este vídeo donde os enseñé paso a paso todo el alfabeto. Después tenéis esta otra que es más bien una cursiva americana, también tenéis por aquí este tutorial completo con el alfabeto completo con bolígrafo. También otra opción es esta que hay por aquí que es la itálica, que por supuesto tengo también un vídeo que lo podéis ver aquí con todo el tutorial para escribir itálica con bolígrafo. Y por último, aunque no es el último ni mucho menos, pues también tenemos un alfabeto de estilo moderno. Podéis hacer, siguiendo este otro vídeo, la caligrafía moderna con bolígrafo. Y además, a mayores, por si acaso notéis suficientes, también tengo este otro de caligrafía Spensurian, que es una letra preciosa y también la podéis hacer con bolígrafo. Muy bien, pues hasta aquí mi vídeo sobre cómo escribir letras bonitas con un simple bolígrafo. Espero que os haya gustado y servido de ayuda. Si es así, por favor, thumbs up, pulgares arriba, os suscribís a mi canal, le dais a la foto, a suscribirse, a la campanita. Por aquí aparece una lista de reproducción con más vídeos de caligrafía hecha con polígrafo. Y por aquí va pasando una lista de personas que forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros alguien queréis, le podéis dar al botón, únete ahora y ver las ventajas. Muchas gracias por ver este vídeo y a practicar.